Hola, mira, en las matemáticas vorticiales cómo salvemos lo que hay son números que van desde el 1 hasta el 9. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Que el 10, si sumamos 1 más 0 es 1, pero ya significa que se acaba de dar una vuelta completa. El 11, que 1 más 1 son 2, y esa es la geometría que hay en las matemáticas vorticiales. El 12, 1 más 2, que son 3, y significa que tiene fuerza de 3 el número 12, pero que está en la primera vuelta, tras la primera vuelta. ¿Vale? Porque suman 3, pero el 1 que tiene delante lo que te indica es que es la primera vuelta. El 13, el 14, el 15, el 16, el 16, el 16, fuerza 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, fuerza 7. El 25 vuelve a ser un 7, pero tras la segunda vuelta.